Hola mis niños de tercero y cuarto, vamos a empezar la clase de ética. Vamos a hablar hoy sobre el hecho de que vamos a elegir una profesión. ¿Listo? Entonces, una profesión es una actividad a la cual te dedicarás y recibirás un pago o retribución económica. ¿Listo? Entonces, ustedes van a llegar al punto donde van a tener que decidirse por una primero. Sí, pueden ejercer varias, pero... Es decir, pueden escoger varias y ejercerlas de cierta manera, pero hay una que va a ser más importante. ¿Listo? Es decir, digamos, yo conozco personas que, por ejemplo, estudiaron ingeniería, pero también estudiaron psicología y también estudiaron algo de sistemas. Entonces, y en diferentes momentos de la vida ejercen diferentes... Cada profesión diferente que estudiaron. ¿Sí? Como otras personas se dedican a una y con esa se meten y estudian y hacen doctorados y se meten con esa sola. ¿Listo? Lo importante es que nos vamos a dedicar a ella y vamos a recibir un pago o retribución económica por eso que vamos a hacer. Bueno, vamos a ir al libro, a la página número 7 y 8. Bueno, entonces, vamos a leer acá, vamos a mirar cada una de estas profesiones porque son como unos modelos. Sí, puede que dentro de estas estén los que ustedes quieren, puede que sí, puede que no. Elegirás una profesión. De acuerdo con tus intereses y capacidades, cuando seas adulto, elegirás una profesión. Esto es interés, esto es interés, esto es importante, niños. Entonces, los intereses y las capacidades. ¿Qué son los intereses? Lo que me gusta a mí. ¿Y qué son? Lo que me gusta, lo que yo quiero y lo que yo busco. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo quiero, a mí me gusta esto. ¿Sí? También quiero algo que pues reciba buen pago. Mi interés es ganar bien, pero mi interés también es hacer algo que me gusta, me gustan estos y eso. ¿Sí? Y las capacidades tienen que ver con nuestras habilidades y talentos. Por ejemplo, si a ustedes de pronto se les dificulta el tema de los números, de las matemáticas, si están aprendiendo, pero no es que les guste mucho, se les dificulta un poquito, entonces no escojan una carrera donde vayan a ver mucha matemática. ¿Por qué? Porque se van a frustrar a mitad. De pronto no es su fuerte. Si ustedes tienen otra capacidad, no, yo soy muy bueno. Por ejemplo, para las ciencias, ¿sí? La ciencia me gusta, lo del cuerpo, conocer la sangre, cómo funciona el organismo. Bueno, entonces, esa es una capacidad y eso es un interés. A mí se me facilita, a mí no me me meo la sangre. Cuando una persona dice, ¿y eres yo? Voy y miro, muestro y yo quiero ver. Ah, bueno, tienen esa capacidad. Pueden escoger algo en medicina, ¿sí? O si ustedes dicen, no, yo no le tengo paciencia a los niños, me desesperan, me dan ganas de pegarles. No pueden escoger una profesión de docencia, ¿sí? Y así sucesivamente. Una profesión es una actividad a la cual te dedicarás y recibirás un pago o retribución económica y existen diversos tipos de profesiones. Vamos a observar una de ellas, pero vamos a hacer esta actividad. Dice, escribe una M si consideras que esta profesión puede ser realizada por una mujer. O una H si consideras que puede ser realizada por un hombre. Una MH si consideras que puede ser realizada por hombres y mujeres por igual. Entonces, vamos a mirar. El enfermero. Ahí está. ¿Será que ponemos M, será que ponemos H o será que ponemos MH? Yo pondría MH porque aparte que considero que sí lo pueden hacer los dos. Ahora, es mi opinión, ustedes pueden tener otra. Esto, conozco enfermeros hombres y enfermeras mujeres. Obvio, ¿no? No van a ser enfermeras hombres y enfermeros mujeres. Conozco enfermeros y enfermeras. Pilotos de helicóptero. ¿Ustedes creen que pueden hacerlo hombres, solo hombres, solo mujeres o hombres y mujeres? Yo considero que lo pueden hacer también los dos. MH. Carpintero. Bueno, el carpintero considero que es más trabajo de hombre. Porque es un trabajo que requiere fuerza, manejar herramientas siempre exige, ¿no? Yo considero que esto lo puede hacer un hombre. La docencia, los dos, ¿cierto? De hecho, pues ustedes tienen profes hombres y profes mujeres. MH. El agricultor. El agricultor es la persona que se encarga de cuidar la tierra, sembrar plantitas, cuidarlas, cosechar. También los dos. Aunque es más para hombre, pero en mi caso, mi hermana tiene una finca y ella trabaja con mi cuñado allá en la finca sembrando y haciendo todo el trabajo. Por eso puse MH. Ama de casa. MH. Son cosas que tan pueden realizar hombres como pueden realizar mujeres. Constructor. También MH, pero en este caso voy a dejar solamente la H. Por cuestión también de que es un trabajo que requiere, tiene como muchos riesgos, ¿sí? Y también ciertas habilidades, agilidades, tienen que subirse en unos andamios, pisos muy altos. Y pues los hombres tienen como un poquito más de habilidad para esas cosas. Aunque hay mujeres obviamente que también las tienen, ¿no? Pero en general los hombres tienen un poco más de habilidad para esas cosas. De subir, de escalar, así que no les da miedo las alturas y todas esas cosas. Científico. Para mí MH. Tanto hombres como mujeres pueden ser científicos que estudien, investiguen y descubran cómo funcionan las cosas desde el punto científico. Militar. También hombres y mujeres, pero también voy a poner aquí hombres. Porque pues la mayoría militares que tengo la oportunidad de distinguir son hombres. Son personas que son, digamos, el papá de una compañera de mi mejor amiga de bachillerato. El papá de bachillerato era un teniente, un militar, un teniente. Y él era, este, conocimos a unos chicos que estudiaban, él era profesor de ellos en el colegio militar. Y los chinos le tenían mucho miedo. Pero con nosotras el señor era muy dulce, muy, muy bien. Entonces me refiero a que, a que dar como esa imagen de imposición y de rudeza les queda como mejor a los hombres que a las mujeres. Sí, las mujeres somos más dulces, somos más, entonces los militares a veces tienen que inspirar o dar esa imagen por cuestiones de respeto, de autoridad. Porque están formando personas que tienen que ser muy responsables, muy enfocadas y pues bueno, su profesión exige que sin ser irrespetuosos sean personas que demuestren que tienen las riendas de las cosas. Pero es chévere, eso ya me caía bien. Bueno, pintor, pintor, pintoras, hombre y mujer también, pero también voy a dejar hombre porque la mayoría de personas que conozco de pintura también son hombres. Y no porque la mujer no pueda, sino porque es un trabajo que, lo que pasa es que niños, miren, ¿cómo estoy yo poniendo mi opinión, dando mi opinión? Porque resulta que los hombres son muy buenos para hacer muchas cosas, pero son buenos para hacer prácticamente una cosa, ¿sí? Mientras que las mujeres tienen la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay más amas de casa mujeres? Porque en la casa hay que cocinar, hay que hacer hacer, hay que atender a los niños, hay que contestar el teléfono, hay que recibir las visitas, muchas cosas a la vez, ¿sí? Y la mujer tiene que atender un poco más de destreza en esas partes. No es que el hombre no pueda, sino que a la mujer se le facilita más. Entonces, lo mismo en las cosas de pintor, una mujer, listo, pinta, pero mientras pinta puede hacer muchas otras cosas. Entonces, son trabajos más específicos para hombres en el sentido de que hacen ese ejercicio, ese trabajo y se enfocan y lo hacen súper bien. Por eso puse hombre, pero para mí, todos estos trabajos pueden ser hechos por hombres y mujeres, para mí. Me estoy guiando por otras razones que las estoy explicando, ¿listo? Ustedes también, ustedes pueden decir, uy no, yo solo he conocido enfermeras, así que solo pongo mujeres en enfermeras. Ay, no, yo solo he conocido científicos hombres, voy a poner solo hombres, y así sucesivamente. Cada uno va a tener un criterio diferente, ¿listo? Bueno, en cuanto al arquitecto, bueno, arquitectos yo sí sé que hombres y mujeres, porque a diferencia de la construcción, para la arquitectura es más un trabajo mental, y de hacer planos y desarrollar, desarrollar eso, diseñar y crear, y bueno, hacer otro trabajo previo a la construcción. ¿Listo? El periodista, hombres y mujeres también. Bien, no solamente porque en la televisión se ven, ah, yo estoy poniendo HM, era de mi H, ¿no? Periodista, hombres y mujeres, no solamente porque en el noticiero se ven, sino también porque considero que es un trabajo de los dos. Siguiente, marinero. Bueno, el marinero también me inclino más porque se ha realizado por hombres. Marinero. Pues de pronto porque también en las películas y en la televisión solo han sacado hombres, entonces uno como que tiene ese chip en la cabeza, ¿cierto? La pueden realizar los dos, sí, pero lo que yo pienso es que en este caso el hombre, bueno, lo que es, digamos, manejar aviones y esas cosas, las mujeres lo podemos hacer, claro que sí, pero también requieren como otras, otras aptitudes con P, que a veces el hombre las tiene un poquito más desarrolladas o, bueno. El chef, definitivamente los dos, sí, las mujeres cocinan delicioso y hay hombres que, wow, ni se diga. Bombero, también los dos, pero me voy a inclinar también por los hombres porque esa es la fama, ¿no? Y en gerentes de una empresa también voy a poner MH. Entonces, niños, yo lo puse así. Ustedes lo pueden poner diferente si su criterio es otro. Les aclaré, no porque no tengan la capacidad, la mujer o el hombre de hacer todo, la tienen, pero, sencillamente, mirando de pronto las aptitudes que diferencian a los hombres y las mujeres, como que nos desempeñaríamos mejor, a mi parecer, a mi opinión, así como lo puse yo, ¿listo? Ustedes lo pueden poner como quieran. Bueno, ya que desarrollamos esta actividad, vamos a ir al cuaderno. Y les voy a dejar una tareita que, de hecho, la pueden hacer de una vez para que no les quede pendientes para el fin de semana. Todas las tareas las pueden hacer de una vez, niños, ya que están ahí en la casita, ¿listo? Y tengan más tiempo libre el fin de semana. Realizo un mini cartel. Esto es para ustedes, esto es un regalo para ustedes mismos. Con la profesión que quiero escoger. Escribo, ¿por qué? Uso dibujos, recortes, etcétera. Bueno, acá, si ustedes dicen, yo quiero hacerlo en plastilina, lo pueden hacer en plastilina, con recortes, con dibujos, con foamy, con lo que quieran, ¿listo? ¿Por qué digo que es un regalo para ustedes? Porque mi deseo es que ustedes puedan ponerlo en su cuarto, donde lo puedan ver, y ese sea un aliciente, o sea, sea algo que los impulse a ustedes a ser excelentes estudiantes, a que se desafieran, a que ustedes mismos quieran ser los mejores, trabajen en la excelencia en todo lo que hacen. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer, ustedes dicen, uy, no, pero en ese momento yo quisiera hacer tres cosas. Bueno, hagan tres carteles. ¿Sí? Si ustedes la tienen clara y dicen, no, yo siempre he querido hacer esto y yo, la verdad, no quiero hacer otra cosa más que esto. Entonces, hacen solo un mini cartel, donde me escriban, ¿por qué quieren escoger esa profesión y usen dibujos y usen recortes? ¿Listo? De tal manera que cuando ustedes lo vean todos los días y digan, bueno, sí, ahorita estoy en cuarto, ahorita estoy en tercero, pero yo voy a ser un excelente profesional, voy a ser un gran médico que voy a ayudar a muchas personas, voy a ser una artista, voy a ser una ingeniera, voy a ser una arquitecta, voy a ser un ingeniero, voy a ser un bombero, voy a ser un chef, bueno, lo que ustedes quieran ser, lo que ustedes quieran ser, lo que ustedes quieran ser, un abogado. Y visualícense, porque todo lo que ustedes están sembrando ahorita, con su día a día, con su responsabilidad, con todo lo que hacen, eso es una siembra para su futuro. Bueno, sí, mis niños, o sea, los únicos beneficiados o los únicos perjudicados son ustedes. A los papás les puede dar tristeza, les puede dar alegría, pero hasta ahí, los papás ya hicieron su profesión, ya estudiaron, ya tienen su vida. Los que estamos en proceso de desarrollo son ustedes, los niños, ¿sí? O sea, el mundo está por delante de ustedes. Así que, de lo que ustedes están haciendo hoy, dependen muchas cosas de su futuro. Y es importante que empecemos ya a concientizarnos de muchas cosas. Uy, sí, yo tengo que ser más responsable. Uy, de verdad, no, yo siempre, mamá, mis calzones. No, yo ya tengo ocho, nueve, diez años, ya tengo que ser más responsable. Que mi mamá no me esté diciendo, hija, hijo, ¿usted ya hizo esto? No, tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar en eso. Y yo me voy mentalizando y eso me va a ayudar. Y este cartel nos va a ayudar a que nosotros nos visualicemos como profesionales y apuntemos a la excelencia en todo lo que hagamos, ¿listo? Especialmente en el estudio. Y listo, mis niños. Entonces, hacen la actividad, me mandan la foto de lo que hicieron para poder verlo. Y en una clase de las siete de la mañana, quiero que lo compartamos para que inspiremos a los niños pequeños, a los grados más pequeños, cuando les llegue el momento de hacer esta actividad, puedan decir, uy, cuando yo estaba en primero, en segundo, unos niños de tercero y cuarto hicieron algo tan lindo de las profesiones y eso me impactó mucho el corazón. Y yo, ¿listo? Vamos a trabajar por inspirar a otras personas, por ser inspiradores. ¿Listo, mis niños? Y listo, mis amores, terminamos la clase por hoy de ética. Chao.